Yo la juro bailando una buena cumbia para olvidar Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabrosa Cumbia y ron yo quiero para olvidar este mal de amor Cumbia y ron prefiero con una negra bien sabrosa Y es que las penas son cumbia y ron, si son buenas ¡Ay, no! Y es que todavía te extraño ¡Ay, carajo! ¡Ay, carajo!